La pieza clave de la exposición, que es una pieza muy pequeña, muy insignificante en el sentido más bonito del término, es un módulo que se ha añadido a la pieza original de uno zurdo y uno diestro, y uno zurdo y uno diestro. La particularidad más grande, el gesto que hice sobre esta pieza y que fija todo el estado de la exposición, es que maté todos los ángulos rectos. De ahí empecé a desarrollar una serie de imágenes y de campos semánticos alrededor de la idea de ese momento del día, que es el que le da título a la exposición, el Lubricant, que es esa hora en la que aún no hay claridad, pero ya no hay luz de sol, pero aún no es de noche. El nuevo significado que adquiere la pieza es que está situada en un espacio que se ha creado dentro de la sala, como una segunda piel por delante del espacio original, entonces es un espacio en curva y que da esa estructura, que también para mí era importante que se viera, que está apuntalada, que está como sostenida, hay un elemento que yo creo que une todas las piezas, que es como este estado de precariedad, o de tiempo, de instante fijado, en un momento en el que los materiales están como sosteniéndose unos a otros o en proceso de separación. La cuestión es que esto es materia muy junta, hay un funcionamiento del propio objeto que me gusta, que está claro por cualquiera de sus caras, estás viendo cómo funciona, o sea, cómo ves la estructura, al mismo tiempo es una estructura muy poco articulada, porque simplemente es materia junta, prensada, a la que le han quitado el aire, pero en cuanto empiezas a trabajarlo y a desgajarlo, se deshace. Entonces yo creo que es un material que está muy en relación con ese gesto de borrarte, o sea, de borrarte de... Sí, porque también es un material que se está borrando a sí mismo. Esa última pieza del fondo, Comeu, tiene mucho que ver con otra de las imágenes que tenía para esta exposición, que era la de materia muy junta, muy junta, que después se soltaba, y después se volvía a juntar, y después se volvía a soltar. Ha sido muy gratificante también trabajar con Irene Cantero y David Benito, que han creado una iluminación que une para mí todas las piezas. Ellos empezaron también a trabajar antes incluso de que hubiera piezas en sala, creando densidad de luz, y yo creo que ha habido como una transformación en el espacio muy bonita. Para mí ha sido muy acertado trabajar con ellos, sin duda creo que es un elemento fundamental de la exposición, es otra pieza más. La pieza que está en la última sala es como todo el final, es el final de la exposición. Es una pieza que yo, cuando trabajaba en maqueta, yo hacía el gesto, siempre como de arrastrar la pieza por el suelo, la maquetita en papel y apuntalarla contra la pared. Para mí es como toda la expo puesta de pie y apoyada ahí en la pared.